El encuentro con la sociedad civil siempre se mejora tanto el posicionamiento que nosotros tenemos como además las propuestas a las que nos comprometemos de alguna manera, porque sobre todo la sociedad civil siempre te da mucha información de cuáles son sus problemas y sus necesidades. Pero esta reunión es una reunión también enmarcada en la semana previa a las elecciones generales y lo que nosotros queremos hacer también con este tipo de reuniones es comprometernos con los colectivos en las medidas que ya llevamos en programa, pero como decíamos, también seguir escuchando aquellas necesidades que nos trasladan. El próximo domingo nos enfrentamos a unas elecciones generales donde se decide el modelo de país, pero también el modelo de pensiones. Y el modelo de pensiones que defiende el Partido Socialista es un modelo en el que se reconozcan unas pensiones dignas. Nosotros en este año y medio de gobierno hemos incrementado las pensiones en un 6,25% y es importante seguir en esa línea. Las pensiones tienen que dar cobertura a las necesidades que tienen los pensionistas y en este momento nosotros reconocemos que hay que mejorar esas cuantías y hay que seguir al menos garantizando que no se pierda a poder adquisitivo algo que pasaba con el Partido Popular. El Partido Popular castigó a los pensionistas con aquel 0,25% que no tenía en cuenta el incremento del precio de la vida y que de alguna manera perjudicó mucho la situación en la que vivían los pensionistas. No solamente con esa falta de revalorización en función del IPC, que es además el índice que garantizaría las condiciones de vida en función del incremento del precio de la vida, sino que además se aplicaron una serie de medidas políticas como el medicamentazo, el copago farmacéutico, los recortes de independencia que dificultaban aún más la vida de los pensionistas. Por lo tanto, nosotros lo que queremos comprometernos con los pensionistas es, primero, en garantizar que va a ser el IPC, el índice que nosotros vamos a tener en cuenta para la revalorización de las pensiones. Vamos también a comprometernos con los pensionistas en eliminar el factor de sostenibilidad, un factor que era injusto, que incorporó el Partido Popular en el año 2013 con esa reforma que hacía mucho más injusto el reparto en las pensiones. Y nos vamos a comprometer con los pensionistas también en hacer otras políticas en materia de sanidad y dependencia que, como decía, facilite la vida de todas estas personas, que son además personas que han dedicado toda su vida a contribuir a un sistema para que vivamos mejor y que mantengamos unas condiciones de vida actuales el resto de generaciones buenas por su esfuerzo, por el esfuerzo de toda una vida de ellos. Por lo tanto, es una cuestión de justicia, además, devolverle con ese sistema de pensiones garantizado todo ese aporte que ellos hicieron. El próximo 10 de noviembre se presentan partidos políticos a las elecciones que quieren dilapidar, erradicar el sistema público de pensiones, que van en contra del sistema público de pensiones. Quieren, tienen como objetivo privatizarlas, quieren hacer negocio de las pensiones como hacen de la sanidad y como hacen de la educación y nosotros nos oponemos frontalmente a ese modelo. El PSOE tiene un modelo para las pensiones públicas que tiene que mejorarse, pero que además lo que tiene que priorizar es que la calidad de vida de los pensionistas pues sea buena y sea positiva y eso es lo que vamos a defender, es lo que estamos defendiendo. Nosotros, como decimos, siempre que ha gobernado el Partido Socialista las pensiones se han incrementado notablemente y es verdad que además hemos hecho un especial esfuerzo con las pensiones mínimas. Nosotros, en todos los gobiernos socialistas, había un incremento importante de las pensiones mínimas. El pacto de Toledo es el marco en el que tienen que hacerse las diferentes reformas. Nosotros defendemos el pacto de Toledo como el marco fundamental para poder contribuir a una mejora del sistema y es ahí donde hay que estar. No entendemos cómo hay partidos políticos que durante su gobierno, como el Partido Popular, se saltaron el pacto de Toledo, utilizaron la vía unilateral para tomar decisiones y hacer reformas en cuanto a las pensiones. Nosotros entendemos que todos los acuerdos que se lleven en el pacto de Toledo tienen que respetarse y por eso defendemos ese marco con el diálogo social, además, incorporado a ese pacto de Toledo como marco fundamental para tomar decisiones en relación a las pensiones públicas. Gracias por ver el video.